A primera vista, podemos entender que cultura ciudadana es el conjunto de conductas, valores, actitudes, e incluso obligaciones y deberes cívicos que comparten los miembros de una sociedad. En consecuencia, estos factores determinan directamente tanto la calidad de vida como la convivencia de los ciudadanos. Además que facilitan o no el reconocimiento de los deberes y derechos que tienen las personas sobre un patrimonio común. Entendiéndose como patrimonio común, tanto lo que es como lo que tiene una sociedad, en base a sus logros en un trabajo colectivo. Todo esto conlleva a la solidaridad y tolerancia entre los ciudadanos, extendiendo sus vínculos con el Estado. Por ello, la cultura ciudadana es vital para formar valores éticos, morales, de cooperación y corresponsabilidad que fortalecen la convivencia. De igual modo, fomenta la formación de valores democráticos en el ejercicio de los derechos, deberes y libertades ciudadanas. ¿Qué es convivencia? Según la Real Academia Española la palabra convivencia procede del latín convivere, que significa acción de convivir, es decir, vivir en compañía de otro u otros, o cohabitar. Se trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio, e implica comportamientos específicos tales como compartir, vivir en paz y armonía, acatar normas, respetar, vivir bien, tolerancia, solidaridad, llevar una buena relación, humildad, amor. Desde este enfoque existen cuatro espacios básicos de la convivencia, a saber, la familia, los vecinos y el vecindario, espacio público y ciudadanía, y entorno y medio ambiente. ¿Qué es una ciudad? El lazo que existe entre cada persona y su entorno forma parte de la cultura ciudadana. Por tal razón, una ciudad es un área político-administrativa en donde sus ciudadanos comparten dentro de un mismo ámbito una serie de normas, valores y aspectos comunes. Los romanos concebían a la ciudad como una conciencia colectiva de unidad, que privilegiaba los intereses comunes sobre los particulares. Esta conciencia colectiva los llevaba a formar un sentido de pertenencia y así mejorar sus condiciones de vida. Dentro de esta idea, el vínculo de cada persona en una ciudad está dado por su comportamiento en espacios públicos, como por ejemplo, el cuidado de parques o plazas, no arrojar basura en la calle, el respeto a las normas de tránsito o denunciar un delito, así como también en la participación en la toma de decisiones respecto a los intereses comunitarios. ¿Qué es un ciudadano? En términos generales, un ciudadano es toda persona que pertenece a una ciudad, constituyendo el tejido simbólico de una sociedad. De esta manera, el ciudadano forma parte de una nación, siendo titular de indispensables derechos o deberes que están sujetos a la ley, como Acatar la ley como principio general. Las leyes están hechas para ser cumplidas y respetadas, siendo ilegítimo intentar modificarlas. La participación y el derecho al voto. No se trata solo de votar periódicamente, sino en intervenir activamente en la vida pública. Libertad de expresión. Constituye uno de los pilares de la ciudadanía y un derecho inalienable en toda sociedad democrática, incluyendo la pluralidad de ideas. Estado de derecho. Los estatutos que rigen las relaciones humanas deben ser asumidos por todos, sin que nadie esté al margen de ellos. Todas las personas son iguales ante la ley. Principio de tolerancia. Es muy importante para que la convivencia entre ciudadanos sea efectiva, ya que consiste en el respeto a las ideas de los demás. Debe existir el respeto mutuo dentro del límite impuesto por la ley. Como vemos, la cultura ciudadana está asociada a la democracia. Todos los anteriores principios, en la medida que se acaten, llevarán a una sociedad más avanzada. ¿Qué es la cultura ciudadana? En el concepto de cultura ciudadana es importante tener claridad en la concepción de los vocablos. Podemos decir, que hace referencia desde lo humanístico al cultivo de las virtudes y competencias que caracterizan al ciudadano ejemplar. La cultura configura la identidad y conducta humana y desde lo sociológico es el conjunto de ideas, tradiciones, costumbres, creencias, ciencia, arte, moral y toda creación que produce la actividad humana y que caracteriza a un pueblo en una época determinada. La cultura es tanto la herencia de la humanidad como aquello que dotado de sentido crea el hombre del hoy. Para ahondar más en la cultura ciudadana, es primordial exponer tres diferentes puntos de vista, a modo que su concepto se pueda apreciar en mayor magnitud. Desde la óptica descriptiva, la cultura ciudadana es el conjunto de costumbres, reglas, acciones y actitudes que los ciudadanos de una comunidad comparten para convivir en armonía. Ahora desde el punto de vista normativo, es el producto de la convivencia como resultado del cumplimiento de las leyes, tolerancia, ausencia de violencia, interés por los espacios públicos, compromiso y voluntad de cumplir con las obligaciones ciudadanas. Por otro lado, la perspectiva prescriptiva corresponde al enfoque de dar bienestar a los ciudadanos a través de políticas públicas, conllevando un compromiso mutuo de cooperación entre los ciudadanos y el Estado. En concordancia, la cultura ciudadana solamente es posible mediante la democracia y la educación en valores desde la infancia, de tal forma que el niño, joven, adulto y anciano, sientan la capacidad de amar y respetar a su ciudad para cuidarla y mejorarla. Lo anterior nos lleva a que este proceso formativo debe iniciarse en casa y extenderse a las instituciones educativas. Esta enseñanza en el entorno educativo debe reflejar urbanismo, espíritu cívico, conciencia ciudadana, comportamientos de convivencia y participación. La cultura ciudadana sirve como forjadora de convivencia, que fundamenta valores que conllevan al respeto por el otro, al diálogo, a la resolución pacífica de los conflictos, a la participación propositiva y constructiva de los cambios que necesita la ciudad para mejorar la calidad de vida y contribuir al bienestar de todos los ciudadanos. ¿Qué motiva la cultura ciudadana? Concientizar al ciudadano, motivar la autorregulación, educar en valores cívicos, comprender realidades, fomentar acuerdos, incentivar la legalidad, promover confianza. ¿Qué no se hace en la cultura ciudadana? Como ciudadanos, respondemos a tres conjuntos de normas, legales, morales y sociales. Normas legales Las normas legales son aquellas que están consignadas en un documento escrito, ya sea la constitución política o un manual de convivencia. Normas morales Las normas morales no están escritas y pertenecen al ámbito individual. Tienen que ver con la propia conciencia, con la elección personal de qué hago o qué no hago, de acuerdo con mis principios. Normas sociales Finalmente, las normas sociales son aquellas que no están escritas y cuyo cumplimiento se establece dentro de un grupo de referencia, es decir, en los sistemas de comportamientos y creencias que tienen que ver con las costumbres y tradiciones. Aquí entran en juego las expectativas de un grupo, como espero que los demás se comporten y como creo que los demás esperan que yo me comporte. Las conductas humanas son las que evidencian la cultura ciudadana, su existencia o su carencia, las cuales están fundamentadas en los valores que los ciudadanos se han ido formando en relación con la ciudad y con los otros ciudadanos. Por ejemplo, para un buen uso del espacio público, la cultura ciudadana propone trabajar en los siguientes comportamientos. Caminar por las vías o espacios señalados para el peatón. Priorizar el paso de niños, ancianos y discapacitados. Respetar las señales de tránsito. No arrojar basura en ningún sitio público. Utilizar los lugares adecuados. Saque la basura frente a su casa en los días y horarios de recolección. Separe, recicle, no ensucie ni contamine. Respete siempre el turno en las filas donde se requiera orden para ser atendido. Sea paciente. Cumpla las normas de cortesía con el otro. Salude, sea amable, disculpese cuando sea correcto, de las gracias, solicite el favor, pida permiso, hable sin gritar ni ofender. No se cole y pague el pasaje completo en el servicio público. Ceda el puesto a mujeres embarazadas, con niños de brazos o a las personas de la tercera edad. Sea solidario. Ofrezca ayuda es un gesto desinteresado que genera reciprocidad y confianza. Si encuentra algún objeto de valor que alguien perdió, busque al dueño y devuélvaselo. Si algún turista necesita orientación, hágalo. Usted es el rostro amable de la ciudad. Si hay un adulto mayor atravesando la calle y los vehículos no paran, ayúdelo. Haga señales a los carros para que le permitan el paso y acompáñelo a atravesar. No interrumpa el tránsito peatonal o vehicular poniéndose a conversar. Respete las señales de tránsito y las medidas restrictivas. Evite accidentes y problemas mayores. No pite sin necesidad. Parquee bien. Respete las zonas de parqueo y no interfiera la salida de otros vehículos. No arme trancones. No ponga música a alto volumen en zonas y horarios no permitidos. Respete el espacio vital y la tranquilidad de sus vecinos. No consuma sustancias alucinógenas ni bebidas embriagantes en espacios recreativos, educativos o zonas comunes donde los no consumidores transitan. Tener una buena cultura ciudadana es ante todo, respetar todas aquellas conductas, actitudes y valores que contribuyen de manera efectiva a una mejor calidad de vida ciudadana, al bienestar colectivo, dando cumplimiento a las normas de civismo y democracia, valorando los bienes públicos, el mobiliario urbano y el patrimonio cultural de la ciudad, contribuyendo a la seguridad y el orden, trabajando con compromiso ético, respetando al prójimo y al estado de derecho, asumiendo la corresponsabilidad social y participando en el desarrollo de la democracia con transparencia y honestidad.